100, 105, 110 personas por día. Hoy tenemos colas de 350 metros, estamos hisopando 300 personas por día. El aluvión de gente es terrible, se ha triplicado. Y el tema es que nos agarró cansados. No relajados, nos agarró cansados. Venimos de un año solamente con algunos, tuvimos la suerte de tener 5 días de vacaciones, el resto hubo médicos de mi equipo que no tuvieron vacaciones. Que no llegaron a tomársela. Y estamos todos trabajando a full desde las 8 de la mañana hasta las 20 todos. Y ahora estamos tratando de que la UFU se mantenga abierta hasta las 24. La cantidad de gente que viene es muy importante. La diferencia que tenemos con el año pasado es que el año pasado hisopábamos gente de Capital Federal, porque la General Paz estaba cerrada. Este año la General Paz está abierta, el 50% de los pacientes que vienen son de provincia. Inclusive hasta de Loma de Zamora. O sea, ¿cómo llegan de Loma de Zamora? Por Camino Negro, General Paz llegan. Entonces, pero también se nos subió el número de 100 a 150 en Capital Federal. Yo creo que hay dos problemas graves y fundamentales. Yo entiendo que la gente después de una cuarentena tan furiosa, de tantos meses, la gente salió y no aguanta más estar encerrado. Y es cierto. El problema es que se perdió el distanciamiento social. Y esa es nuestra mayor preocupación. Tenemos un personal de salud exhausto, cansadísimo, sin vacaciones y entrando ya en una ola, en un tsunami. Escucharon ustedes lo que dijo el doctor. Lo debería escuchar el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero no para echar culpas de nada. El 50% que viene de gente de la provincia de Buenos Aires. Y viene porque tiene la atención que no tiene en la provincia. Y está muy bien que se lo atiendan. Y esa gente no tiene culpa de nada. Digo para esto que dice el gobernador, echándole la culpa a los de la ciudad de Buenos Aires que van a la provincia de Buenos Aires. Un disparate de los de Kicillof. Tanto lo marco, ¿no es cierto? Ya estoy con el doctor Tabaco, pero esto que dijo el doctor Schwarzman ha generado esto del relajamiento, ha generado una reacción médica impresionante. Las redes están llenas de videos como estos. Bueno Alberto, ¿cómo estás? Esta es la tercera cirugía del día. Nos queda una más. Son las 6 y 40. Es la undécima cirugía de la semana. Yo te quiero agradecer porque me pierdo todas las noches con mis hijos porque estoy muy relajado. Acá con el doctor también, con Viviana también. La paciente anterior se fracturó la rótula, una desubicada. Le dijimos, ¿cómo te vas a fracturar con COVID? No seas desubicada. Y esta se rompió el cruzado. Así que te quiero agradecer Alberto. Laburamos con COVID sin estar vacunados. Nos contagiamos sin estar vacunados. Y seguimos trabajando. Así que yo te quiero agradecer. ¿Vos le querés agradecer, Nico? Sí, gracias Alberto. Alberto, una masa, ¿eh? Bien. De estos, de estos, hay cientos. De estos, hay cientos. Doctor Tabaco, presidente de la Asociación Argentina de Pediatría, ¿cómo le va? Bella noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Gracias por la comunicación realmente. Perfecto. ¿Usted también está relajado como el doctor Schwarzman? No, no, no. De ninguna manera. No nos hemos relajado nunca. Y seguramente no vamos a poder relajarnos. No corresponde que nos relajemos de ninguna manera. Como el doctor, que tampoco está, que tuvo cinco días de vacaciones. Pero ustedes habían estado reunidos, o me equivoco, con las autoridades del Gobierno Nacional, si no horas el día antes, analizando el tema de esta discusión real que genera la presencialidad en las aulas, ¿no? Sí, sí, lunes y martes de la semana pasada estuvimos reunidos con las autoridades, máximas autoridades sanitarias del país, y el martes mismo también con el ministro Trote, las máximas autoridades educativas del país, en un conversatorio donde compartimos con familias y con docentes, intercambiamos distintos aspectos del protocolo y manifestábamos nuestra satisfacción de que las cifras las cuales disponíamos corroboraban que se estaban haciendo bien las cosas porque el nivel de contagio en las escuelas era muy bajo. 0,3% de alumnos, menos de 0,9% de docentes, o sea, con lo cual, vuelvo a repetir, estábamos satisfechos con los resultados obtenidos hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Bueno, por supuesto, al día siguiente la reacción fue de sorpresa, porque vuelvo a repetir, la reunión con los equipos técnicos, en donde yo le quiero transmitir realmente la calidad y el esfuerzo de los equipos técnicos, tanto de sanitarios como educativos, porque realmente estaban muy ocupados del tema y desde la sociedad agradecimos esta convocatoria que hemos tenido en los últimos meses, a pesar de que nosotros, como Sociedad Argentina de Pediatría, venimos trabajando desde el año pasado en generar protocolos para la presencialidad segura. Realmente estábamos muy cómodos porque estábamos trabajando muy en línea, codo a codo con las máximas autoridades sanitarias y educativas. Y bueno, vuelvo a repetir, hasta ese momento, hasta 24 horas antes, estábamos satisfechos con las estadísticas que veníamos logrando. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Una de las cosas que los sectores afines al gobierno están exhibiendo, esto nosotros lo mencionamos en su momento allá por enero, un artículo del The Lancet que hablaba de la conveniencia de cerrar las escuelas en el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Y esto hoy se está exhibiendo desde el oficialismo como uno de los elementos de fundamento. Me gustaría su comentario sobre esto y ya voy con Betín en un minuto. No, sin dudas esa es una alternativa y nosotros en todos los documentos y en todas las reuniones que hemos mantenido lo planteábamos como una posibilidad si la epidemiología así lo necesitaba. También decíamos y decimos en todo momento, junto con UNICEF, en el último documento que hemos emitido hace 48 horas, que esto debería ser por el menor tiempo posible y en la jurisdicción más acotada posible. Ahora bien, este cierre de las escuelas, la escuela es un lugar absolutamente seguro para los chicos, mucho más seguro que estar fuera de la escuela. Entonces, si se toma la decisión de cerrar las escuelas, debe ir en el contexto de muchas otras actitudes destinadas a mejorar las cifras de la epidemiología. El cierre solo de las escuelas es poco probable que cambie mucho la realidad epidemiológica más allá de que se modifique un poco el traslado y el transporte. Lo que nosotros decimos es que los chicos están mucho más en riesgo fuera de la escuela que dentro de la escuela, si es que van a seguir muchas otras actividades desarrollándose normalmente. Con lo cual, una vez dadas las normas, como lo escuché hace un ratito, le decía Nelson, y estamos totalmente de acuerdo que las normativas hay que cumplirlas, lo que pedimos es que se piense en modo pediatría. O sea, las decisiones que se tomen centralizando las necesidades de la infancia y la adolescencia, porque sabemos, y lo hemos compartido con ustedes, que el año pasado los chicos la pasaron muy mal, con severos trastornos físicos, mucho más allá de la tragedia educativa. Sin duda, ya voy con Betina. Doctor Sfagman, ¿qué cuenta la gente que hoy ustedes atienden? Bueno, realmente eso nos tiene preocupados también, porque... Sí, claro. Ah, perdón, perdón, perdón. No, le iba a parar el doctor, pero nos interesa también, yo se lo iba a preguntar después. Inculteme, doctor, también, por favor, perdón. Se lo voy a preguntar a usted también. Le preguntaba al doctor, porque están allí en esa trincera. ¿Qué les cuenta la gente? Y sobre todo la gente que tiene que venir de la provincia de Buenos Aires, que es un verdadero engorro, ¿no? Sí, los problemas más grandes que tenemos son dos. Uno es los medios de transporte público. Obviamente viajar en el hacinamiento en el cual se sigue viajando, es uno de los problemas más grandes que tenemos. El otro problema es que, lamentablemente, en muchos lugares, en el esparcimiento tampoco se respeta lo que es el distanciamiento social. Los deportes, lamentablemente, muchos de ellos tampoco lo permiten. Por ejemplo, tanto el fútbol como el básquet, que son deportes de contacto, por más que uno trate de cuidarse, en el momento del roce o del choque, el aire, el fluje que sale de la boca, le llega directamente a la cara del oponente. Es imposible evitarlo. Y el otro tema está habiendo, así como hay muchísimos bares y restaurantes que respetan perfectamente el distanciamiento social, estos últimos días vimos un montón de lugares donde se toma cerveza, o vino, las minerías o las cervecerías, donde las mesas que hay afuera son tan pequeñas, donde el que está tomando con su amigo o su compañero de enfrente está cara a cara 30 centímetros. Eso también es un peligro. Tenemos que tratar de tomar todas esas medidas nosotros. Yo vuelvo a repetir, estoy de acuerdo totalmente con el doctor, lo escuché de la mañana en radio, en Radio Mitre, estoy totalmente de acuerdo con que el problema no es la escuela, el problema es todo el resto. Le estamos echando la culpa al que no tiene la culpa. Si no tomamos una medida en serio, lo único que estamos haciendo es castigar a los chicos que no tienen la culpa de esto.